Bueno, primero que nada, un saludo a todos los directivos de la AMI. Bueno, sí, en Japón tuve un inconveniente con el peso, pero Dios mediante se dio la pelea ya que estaba en el límite de la Torerasi. Bueno, una pelea con Daiki Kamea que me resultó sinceramente muy fácil. Yo pensé que iba a ser una pelea más difícil. Bueno, gracias a Dios me levantaron la mano a mí y el título quedó vacante. Y bueno, y el Kamea que se quedó llorando porque pensaban que me iban a ganar. Ahora que vengan los otros o como quieran, que vengan cualquiera. Y bueno, me planeé para este año mediante que me lucha por una oportunidad nuevamente en cualquiera de las dos divisiones, ya que me considero un peleador que puedo pelear con cualquiera de los campeones que tenga ahí y en el momento oportuno, cuando me den el chance o cuando yo me gane el derecho. Y bueno, mi plan ahorita es pelear, ahorita reaparecer en febrero y seguir peleando en dos meses después y reconquistar lo que dejé. Lo que dejé por un inconveniente que no digamos por irresponsabilidad, no. Digamos por cosas de la vida. Pero de la experiencia también se gana y bueno, eso me sirve de experiencia. Y bueno, venimos este año con todo y a pelear con el que venga y reconquistar el título de Dios mediante y con el favor de Dios. Y bueno, llegué anoche y en Venezuela estaba cuidándome un poquito del peso. No llegué tan elevado como la otra vez y bueno, entrené fuerte para reaparecer el mes que viene con el favor de Dios. Libro Solís acaba de regresar de su ciudad natal, Venezuela, con miras a una pelea el próximo mes, una pelea creo que con un nacional para irse preparando, para irse metiendo, para buscar una pelea de título mundial ya sea en 115 o 118 libras. Hoy comenzó su primer día de guanteo porque él venía trabajando un poquito en Venezuela. Hoy hizo cuatro asaltos de guanteo tranquilo y siguió haciendo su trabajo de saco y ya mañana descansa de guanteo, luego retomaremos el guanteo al día siguiente. Bueno, sí, parece que todavía no me han dicho exactamente el peso que va a ser la pelea pero va a ser como en 122 libras para ir buscando la categoría gallo y luego él piensa, dice que ir a la categoría donde él fue campeón mundial que es la super mosca, que dice que él la hace con tranquilidad. Lo único, hubo un inconveniente la vez pasada que no pudo hacer peso pero él dice que va a volver a su categoría inicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!